Dice Ojalá que un día puedan sanar Las eruditas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Las eruditas de mi corazón Por aquí Nunca tuve suerte en el amor Nunca tuve suerte en el amor Nunca tuve suerte en el amor ¡Eso! ¡Gira! ¡Y todo la paz! ¿Cómo baila? ¡Gira! ¡Y eso! ¡Gira! ¡Gira! ¡Y cómo se bailan las mujeres! ¡Gira! ¡Eso! 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 Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón, pero sigo siendo aquel soñador Que vive el héroe por el amor, chicas, pero sigo siendo aquel soñador Que vive el héroe por el amor, los varones fueron mi pernación De hecho se despertaron mi inspiración, ojalá que un día puedan salar Las heridas de mi corazón, ojalá que un día puedan salar Las heridas de mi corazón, hacha, 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 nunca tuve suerte en el amor Hacha, 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 nunca tuve suerte en el amor ¡Eso! Dijiste que me querías Pero no es verdad Si recubaste conmigo Ya me beso de amar Vivo pesado olvidar Y no lo consigo Que un recuerdo se respira Que llegue el héroe por el amor, chicas, pero sigo siendo aquel soñador Vengo a�ムos, amigos, a cabullos, mar Radiogalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalrichradi Sacar para igual, que pudi Sacar para igual, que pudi Sacar para igual, que pudi Cholito Hino a suegra Hino a suegra Gira, 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 gira Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo, ya no me sobran Tengo un beso al olvidar y no lo consigo Recuerdo son espinas que lleve mi alma Por aquí, Uyuzpa, Uyuzpa, fuerte Eso, Uyuzpa, Uyuzpa, Uyuzpa Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Eso Gira, 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 gira He decidido, amor, por mi pie, echarte al olvido Por aquí He decidido, amor, por mi pie, echarte al olvido ¿Cómo? Desde hoy Eso Desde hoy Ya eres libre Qué locura fue un error amarte así Qué locura fue un error ir así Qué locura fue un error amarte así Qué locura fue un error ir así Eso Eso Chicas Cómo baila el alma Yo Eso Y cómo se bailan las mujeres, vamos Eso 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 Hace He decidido amor por mi bien, léchate al olvido He decidido amor por mi bien, léchate al olvido Desde hoy ya eres libre, márchate con ella Desde hoy ya eres libre, márchate con ella Qué locura fue un error amarte así, qué locura fue un error ir así Qué locura fue un error amarte así, qué locura fue un error ir así ¡Eso! ¡Eso! Y para el señor Percy y la señora Silvia ¡Qué bonito! Señor Leni, señor Leni, señor Leni, gina, 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 g Gracias.